hola a todas bienvenidas a este canal si eres una mujer que ya ha superado los 50 y buscas formas de sentirte segura moderna y elegante este vídeo es para ti hoy te traigo una prenda clave en cualquier guardarropa los pantalones te voy a mostrar los estilos más actuales que no sólo son cómodos sino que también en realzan tu figura y te permiten mantener tu estilo pantalones de corte ancho o palazos este tipo de pantalón ha vuelto con mucha fuerza y lo mejor es que es ideal para mujeres maduras ya que proporciona una caída fluida que estiliza y permite libertad de movimiento estos pantalones los puedes combinar con blusas más ajustadas o metidas por dentro para marcar la cintura y si eliges telas ligeras como el lino o la seda el look será ideal para los días más calurosos pantalones de pierna recta este corte de pierna recta es ideal para mujeres mayores de 50 porque es un estilo elegante y favorecedor que alarga las piernas sin ser ajustado ni demasiado holgado si los combinas con unos zapatos de tacón medio o bajo puedes lograr un look sofisticado que funciona tanto para el día en la oficina como para una cena pantalones con cintura alta este tipo de pantalón solo el mejor aliado para realizar la silueta después de los 50 este estilo marca la cintura lo que crea una figura más equilibrada y atractiva además proporciona un soporte extra en el área del abdomen lo que resulta en un look más estilizado y cómodo otro estilo de pantalón que se recomienda para mujeres mayores de 50 años son los pantalones tobilleros estos pantalones cortan justo en el tobillo lo que puede hacer que tus piernas se vean más largas y estilizadas y otra tendencia en pantalones son los estilo yoga estos pantalones son normalmente asociados a lo deportivo pero ahora se diseñan en telas más lujosas si te gustó el vídeo no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal que estés muy bien nos vemos en el próximo vídeo